Y ellos esperaron este momento y mucho, porque son dos debutantes en esta sexta fecha del nuevo torneo. Aunque ustedes hayan visto apariciones de él hoy, después de la lesión en el biceo, después de la operación, acompañado por los borrachos de Aberdeen, el hombre de la pausa de Salamán con todos ustedes, llega desde Aberdeen, Escocia, despreciable escocés, McFly. Ahí está McFly, señores. Muchos lo extrañaban. Quedó fuera del campeonato anterior. Se metió en algunos combates con su brazo enguesado, todavía recién operado. Pero ahora está listo para volver al cuadrilátero y volver a sumar victorias. McFly nació en Aberdeen, metro ochenta y dos, noventa y ocho kilos, y en ataque favorito, el topetazo en velocidad. Vamos a presentar a otro debutante en este campeonato. Estamos hablando del representante de Milano, del primero, del bravo ragazzo, el irresistible Fabrizio del Mónico. Señores, cien por ciento lucha se viste con glamour. Ahí está, como en París, como en Roma, como en New York y por qué no aquí en Buenos Aires, Fabrizio del Mónico, señoras y señores. Y se presenta en la moda italiana. Se presenta a ser cien por ciento lucha. Y el velo anapta a Milano, metro ochenta y tres, y altura ochenta y cuatro kilos. Y el ataque favorito, la tijera voladora. Y baja la música de moda porque se pone Jordanesco. Y gloria, 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 dale. Moviendo las cabezas, señoras y señores, ahí está Fabrizio del Mónico, acompañado por Marcella y Chiquiola, dos modelos italianas exquisitas. Bien lo dijo Ufni, estos son pasos exclusivos que se verán en el show de la Shugamano Dizeta antes del fin de año. Divina la chica, se espectacular, cuidado. Por favor. McFloid no se desubique, está echando a una de las maderas. Cuidado. No la tome, no. Cuidado, Fabrizio. Tomado, McFloid. Por favor. Le está pidiendo a la chica que haga lo mismo, no, de ninguna manera. Por favor. No, de por favor. No, señor. Por favor. Le agradecemos, pero así no. Así no, señores. Y empieza con todo el combate. No le gustó del Mónico. Que se exhibiera la cintura de una de sus modelos. Quedé desconcentrado, Baldo. Quedé desconcentrado. No sé si voy a poder relatar este combate. Salió con todo McFloid. Ávido de cariño. Y de una noche caliente. No sale, señores. Y Fabrizio del Mónico demostrando que puede. Descontrolado del Mónico. Esa es una de sus modelos favoritos. ¡Terrible! ¡Terrible! Le metió un patadón tremendo, señores. Cae McFloid. Ahí está con todos sus admiradores. El italiano depositando a la escocés arriba de Parilat. ¡Salida de lucha cruel! ¡Va Fabrizio! ¡Anticipó McFloid! ¡Le duele la lucha a McFloid! Crece el italiano. Alentado por el estudio. Lo va tomando del brazo. Busca la luchación de codo. Lo tomó ahora, señores. Y lo sacó. Los dos no se sueltan. No se sueltan y se van de cuadrilátero. Están luchando entre las figuras de las bellas modelos y los contornos de los borrachos de Aberdeen. ¿A dónde van? ¡No McFloid! Lo van a levantar a McFloid que sube al ring. ¡No McFloid! ¡No! ¡No! Le baja un tachazo tremendo en la cabeza. Cae desmayado Fabrizio. Cayó mal también McFloid. ¡Atención! Se pone de pie el italiano. Quiere seguir buscando el combate. Está imparable. Entra con una pasada a la mano. Le baja con codazo al hueco popliteo. Le rompe las piernas, señores. La del ligamento roto. ¡Queda mal Fabrizio! ¡Queda mal Fabrizio! ¡Sí! Le está pidiendo a Cornadis el médico. ¡Ay, ay, ay! ¡No puede poner la pierna! Observen la pierna. ¡No! Observen la pierna cómo ha quedado. Quedó mal el brazo. Anula, señor. ¡La pierna! ¿Qué hace? ¿Qué hace, por favor? Cornadis corta la lucha. Cornadis corta la lucha. No lo puede levantar a McFloid. ¡La pierna! Atención, vamos a ver el veredicto. Vamos a ver el veredicto. Nos está gritando empate. Nos está gritando empate desde el centro del cuadrilátero. ¡Cornadis! Vamos a esperar que se incorpore. El brazo de McFloid está también roto. No le importa a McFloid, señores. Se retira McFloid. Están haciendo lo posible para sacar al italiano. ¡No le muevan las piernas! No pudo levantar los brazos de los luchadores el profesor Cornadis, pero en la contabilidad para la tabla de posiciones. Esto es un empate. Y hay un punto para cada uno. Primer empate de esta temporada por los grilletes de Máximo. El movimiento de los huesos de ambos tendió a un ruido tan seco como cruel. ¡Cornadis dijo basta! ¡Hasta aquí llegamos! ¡Y empate en la primera de las... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!